Buenas tardes, amigo director. Bienvenido el día de hoy para esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy. Fue un tema muy puntuales pero importantes para la población guatemalteca. Usted se recordará que el país ha sufrido un tema de activajos, sobre todo con el tema de la crisis de casillas de pasaportes durante varios años. Creo que una crisis acarreada desde el gobierno de Guimi, tal vez, y que durante el gobierno anterior, por lo menos los dos primeros años, fueron un problema y un caos total el tema de poder encontrar el tema del pasaporte, tanto a nivel nacional como a nivel de los consulados, a nivel de Estados Unidos y de España, también para la gente que está del lado europeo, que es uno de los problemas que se habían tenido. En este caso, señor director, había algunos temas. Según nuestras cuentas, ya iba a irse agotando un tanto el tema de las libretas que se tenían en existencia, hemos ido viendo también en este caso a nivel de los consulados que ya empiezan a tener, como otra vez, ciertas quejas en el sentido de la existencia de libretas para los migrantes allá. Entonces, un poco es ver qué existencia de libretas tienen, tienen por firmar contratos en la actualidad para poder tener abastecimiento de libretas, tanto a nivel de país como a nivel de Estados Unidos y de España. Ahora ya digo España porque ya sé que hay un tema europeo ahí también y que la gente de allá siempre no se mira, pero siempre eran de Estados Unidos, pero nunca hablan de este otro lado que está ahí, digamos. Entonces, esa es la preocupación, entonces, señor director. Por eso la cuestión de la reunión del día de hoy. Actualmente, ¿cuál es la existencia de pasaportes que tienen actualmente? Bueno, muchas gracias, diputado. Es importante, como usted dice, poder iniciar este diálogo con la población guatemalteca a través de sus redes sociales. En realidad, el tema de los pasaportes es un tema permanente de licitaciones, de emitir casi que a cada año la licitación para poder tener existencia de libretas vírgenes. En la actualidad tenemos una existencia alrededor de 661.807 libretas vírgenes. Y aquí es importante indicarle que según las reglas OASI, que es la organización aeronáutica civil, que es la que rige todo el tema, nosotros debemos de concentrar y tener en resguardo estas libretas vírgenes y no tenerlas así por todos lados. Sin embargo, ya hace algunos años se ha logrado iniciar la impresión de pasaportes en algunos consulados de Estados Unidos y como bien dice usted, España, quien nos cubre Europa y Asia. Estas libretas, pues las concentra Guatemala y las envía vía curia hacia el exterior. No es que se emita o que Cancillería emita sus propias licitaciones para tener libretas. Todo depende de nosotros. Nosotros autorizamos pasaportes y se envía vía curia. Tal vez últimamente había una situación sobre el riesgo de poderse quedar sin libretas en Estados Unidos, pero eso no era por falta de existencia de libretas, sino porque estábamos en la negociación con el curia. Y aquí pues hay un llamado para para cuando subimos en licitaciones hacia en Guatecondras, pues para que puedan ofertar las distintas empresas, porque cuesta que puedan licitar. De esta cuenta estamos estimando que tenemos libretas para enero de 2025 según la proyección que estamos teniendo y en efecto tengo recientemente dos meses de haber asumido el carro y pues ya venía un proceso de licitación y como bien usted dice, estamos en un proceso ya de la revisión del contrato para poder echar a andar la compra de un millón y medio de libretas. Aquí cabe mencionar que de la existencia para los centros de impresión con MINEX, y aquí estamos hablando de Estados Unidos y España, estamos teniendo un total de 316 mil libretas y 345 mil para que se queden en Guatemala. Tenemos siete espacios a nivel de Guatemala para el enrolamiento y cinco de estos son para la impresión de pasaportes. Tenemos impresión en Chiquimula, en Quetzaltenango, dos en Guatemala, uno en Escuinta. Y esperamos este año poder abrir la impresión, porque solo existe enrolamiento de datos en Petén y en Sacapa, para poder que la población de Petén o la que está en Cobán pueda llegar, no tantas que vengan hasta acá sino enrolan y de una vez se lleven su pasaporte. Porque como sucede ahorita es, se manda la información y a los dos o tres días les llega el pasaporte y lo tienen que recoger. Era como estaba antes en Xena, ahora que se enrolaba y a los ocho días les había que ir a traer el pasaporte, entonces a veces era mejor venir directo acá porque de una vez se lo llevaba uno. En este caso, señor director, en el tema de los contratos, ¿qué contratos tiene vigentes y si va a firmar en estos días algún? Es el contrato, estamos todavía revisando, es un proceso. Tal vez contarle un poco este contrato de la licitación que se tiene, un contrato que efectivamente tuvo un recurso de reposición por parte de un ciudadano de apellido López Yocuté, en donde Pedro Pablo López Yocuté, en contra de la resolución de donde se aprobaban los documentos de licitación, esto llevó el debido proceso, un debido proceso que tuvo la resolución propia de la PGM, en donde estaba sin lugar, lo que alegaba el señor López Yocuté, y se sigue en el proceso. Estamos a las puertas ahorita de poder suscribir el contrato, un contrato que efectivamente pues está para un millón y medio de capillas. Pues fíjate que sí, es importante decirles que también generamos, y se está en una auditoría compromete, por parte de la Contraloría, y en ese marco, ese trabajo que se está teniendo, se hizo la revisión, se han visto los procesos, ¿verdad? Porque, digamos, es un nuevo gobierno y estábamos revisando y teníamos que ver efectivamente la viabilidad de la licitación. Y, pues, no hay duda razonable para poder decir, no vamos a seguir con este proceso. Y por otro lado, pues también empezamos a buscar alternativas, en caso que, te digo eso hace dos meses. Sin embargo, la información que hemos ido teniendo, producto de la Contraloría, pues todo está bastante razonable y vamos a seguir con la licitación. Entonces, esperamos ahorita, la primera semana de julio, pues, esperamos ya revisar bien el contrato y poderlo firmar para empezar a generar eso, esperando no tener ningún otro problema. O sea, que este, para tener este 1.5 millones, o sea, este millón y medio de libretas, que ustedes firmarían en la primera semana de julio, el contrato se sumaría a estas 661 mil, que estarían siendo, digamos, no van a ser 2 millones. Vamos a tener 2 millones para poder cubrir 2025, parte de 2026 también. Esto sí es importante aclarar que siguen siendo las libretas vigentes que conocemos, porque han salido noticias ahí, lo que ya vamos a hacer libretas con chip, ¿sí? Eso está en perspectiva, no podemos decir, tenemos que agotar primero estas, que no tienen un costo. Y esperamos, porque no es solo que la libretas tenga el chip, sino que tiene que ver la tecnología, la capacitación, la circunstancia y poder revisar también el costo si es de beneficio para la población moderna. Nosotros queremos tener las libretas accesibles, en donde sea el demasiado caro, y el chip es 50 dólares por el de 5 años, y 85 el de 10. Aquí en Guatemala. Sí, que el extranjero es más grande. ¿Cuánto estás costando en Estados Unidos? Son 65 dólares por el de 5 años y 100 dólares por el de 10 años. 15 dólares más, en el postazo. Y con asalto de edad que el de 10 años es sumamente para personas adultas, ¿verdad? Muy bien, no se aprecen. Tiene solo ese dinero. De esa cuenta, pues, esperamos seguir y mantener ahí toda esta disposición de libretas para la población. En este caso, director de la... entiendo que es centro de impresión, hay 79.750 actualmente. En IEX. En IEX. Sí, fíjese que es el centro de impresión en el exterior. Y aquí la mayor... bueno, aquí hay que tomar en cuenta que Blackboard es el que más tiene libretas porque desde ahí se imprime para Latinoamérica. Sí, por el tema de correo, desde Estados Unidos se distribuye a Latinoamérica, México y el resto de países de Latinoamérica. Seguido de, por ejemplo, Providence, Raleigh, Riverhead, San Francisco, Chicago... Sí, ahí se imprime. Son, tenemos... Trece. Trece centros de impresión en el exterior con Cancillería. Catorce, me suena aquí. Son trece en Estados Unidos y un en España. Entonces, estamos hablando que ahorita actualmente... En Chicago habrían 4.408, en Houston 5.366, en Lakeport 10.618, en Los Ángeles 5.845, Maryland 4.221, Nashville 3.169, Nueva York 5.884, Omaha 3.533, Philadelphia 6.498, Providence 7.414, Raleigh 6.466, Ciberte 8.287, San Francisco 3.393 y en España 4.648 para un total de 79.750 libretas en el exterior. De estas 661.000, ¿cuántas más van a destinar para los centros de impresión en Estados Unidos? Bueno, se tiene, digamos, para Estados Unidos todavía 316.000 más. ¿La mitad de eso? Sí, la mitad. Generalmente, el 60% se imprime acá en Guatemala y el 40% se imprime en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, la estimación de aquí a diciembre es poder enviar a Mines. En julio y agosto 48.000 libretas en cada mes, septiembre 51.000, octubre 50.000, noviembre 61.000 y diciembre 58.000 para tener un total de 316.000. ¿Cuántas citas están dando al día aquí en el país a nivel nacional? En zona 4, tenemos la capacidad máxima de atender a 2.400 citas. En las sedes departamentales, en zona 9, también 300 citas. Y las sedes departamentales con 300 citas en todas. A excepción de que están teniendo, tenemos la capacidad de 450 citas. Y de una vez, pero estaba ocurriendo que si estén citas y la gente lleva después. Ahora la gente llega de una vez. Ya no hay necesidad de hacer cita. O siempre sí hay necesidad. Tenemos el tema de la cita, control y ordenar. ¿Cómo va? Porque si no llegan, pero ustedes pueden llegar a zona 4 después de las 11 de la mañana, más o menos. Y la gente puede llevar su cita y si tiene urgencia, aquí está mi cita. Y entonces puede sacar de una vez su portaporte y estar cargando entre 20 y media hora. ¿Qué es el tránsito? El tránsito. Y hay unos TikToks que están saliendo más rápido. ¿De una vez? Sí, de una vez. Llegué, que sí. Esa es la gente, no lejos. Llegué y me sigue. Bueno, entonces mire, directo le voy a pedir que me pueda mandar un informe un poco más completo de esto. Digamos, con las distribuciones que tengan programadas. Tanto a nivel nacional como a nivel de hacia afuera, digamos, de los consultados. Aunque, ah, no, aquí está la proyección. Aquí está una vez. Sí, aquí está la proyección. Entonces ya. Y quien me pueda mandar, digamos, cuál sería la proyección relacionada con este millón y medio de libretas del contrato que van a firmar en julio. ¿Cómo para poder ir socializando con la población? Y sobre todo con el tema de inmigrantes también, que son los que a veces... Se ven más afectados. Sí, porque como ahí no es como dependen directamente, como a nivel de país, directamente del IGM, sino que sigue estando, digamos, en un centro de impresión del MINEX. Y ya los mecanismos del MINEX tal vez no son tan ágiles como se quisiera para poder tener, digamos, la misma agilidad que a nivel de país. Entonces, por eso, para tener un control y que la gente, pues, tenga certeza de que de alguna forma, pues, va a tener garantía de que van a llegar las libretas para sus pasaportes. Entonces, sí, en el sentido del contrato, que si tenemos sentido, no se caiga, ¿verdad? Qué bueno que se le dijo no a ese señor López Yocuté, que se le quedó sin lugares de la PGM. ¿Hay alguna fecha de límite para la firma del contrato? ¿No hay? Sí, la próxima semana. Entonces, estamos ahorita con jurídicos revisando todo el tema para poderlo firmar ya. ¿Qué fecha de límite tiene? Cuatro. Cuatro culpas. No, no se ve que tenían plazos. Sí, yo tenía plazos. Sí, hay plazos. Bueno, pero esta es la firma ya de IGM, digamos. Es la suscripción del contrato, ¿verdad? Y después de la fianza de... ¿Y cómo entregan esos pasaportes, director? Millón y medio, digamos. Millón y medio, se tiene. ¿Cómo hay? O sea, no es que se mandaran a hacer porque no hay. Esto es para prepararlo. Para estar diseñando, prepararlo. Entonces, ¿en cuánto tiempo los entregan? Fíjate que el contrato es de 195 días, porque tiene que ver con un nivel de producción. Entonces, se van a hacer seis entregas. A eso me refiero. Durante estos 195 días. No van a haber falta pasaportes. No, a ver, no, esperemos. Pero la primera entrega, por ejemplo, va a ser de 75 mil. Y de ahí vamos a tener las otras cinco entregas de 285 mil en un lapso de 195 días arias. Ok. Entonces, y ahí vamos a tenerlos en la bodega. Tenemos que ver todo el tema del resguardo. Logística, maravilloso. Sí, y comentarles que también la empresa con la que se está haciendo es formularios estándares. Es una empresa que le trabaja a bancos, que le trabaja al Estado. ¿A quién no le trabaja? Sí, a quién no le trabaja. Ellos hacen manuales y cuantas cosas. Tienen una buena reputación y tienen un recorrido de casi 50 años. Yo creo que le voy a pedir el director que como el 4 es su fecha límite, que para el 5 me pueda mandar copia del contrato ya firmado. Y el tema de esta programación de los 190 días, de cómo van a ir haciendo la entrega de los pasaportes con estas seis entregas, cuántas se hacen la primera, la segunda, la tercera, para ir llevando un tema de monitoreo en este sentido, para que la gente pues tenga certeza de que no va a volver a haber otra crisis. Y como la que ya pasó en su momento, con la falta de cartillas y que en algún momento se tuvo que recurrir a ese famoso sticker para tener. Pero fíjate que quiero aprovechar a hablar sobre ese sticker. Todos queremos el pasaporte, pero muchas personas tienen pasaporte en Estados Unidos para identificarse. Y el sticker puede ser una buena solución para ampliar la vigencia del pasaporte. Porque no lo usan, no lo usan, no salen. Lo quieren para vivir, para tener una cuenta en el banco, para ser identificados, para pagar impuestos. Puede ser de mucho uso para no meterse a comprar otra cartilla, sino solo se le da la presión de vigencia del sticker. Que sí lo han estado haciendo. Todavía. Todavía lo han estado haciendo. Es funcional, digamos, para hacer unas cuestiones emergentes. Legales, digamos. Pero bueno, eso es, director, irá un poco la preocupación, como digo, de parte de los hermanos migrantes que están en Estados Unidos, que muchas veces... Y le hablo, claro, lo que ellos dicen es, no hay citas y empiezan a vendérnoslas. Desgraciadamente ellos no se atreven a denunciar porque luego los llevan más en los consumidores. Pero ellos le dicen a uno, cuando empiezan a... Ahorita me dicen, llega uno, traiga, pero cuando empiezan a acabar los transportes, empiezan a venderla. Así que eso no va a pasar. Y las citas son personales. Ah, sí. Ahora, en el sistema es personal y entonces, para evitar que otras personas... Se aprovechen. Que pasaba aquí en zona 4. Pasaba aquí en zona 4. Sí, sí. Que ahí yo vi un tiktok que todavía me grabó por azares ahí. Y todavía había algunos que otros haciendo el intento del tema de la cita y este tipo de cosas. Siempre seguimos teniendo a personas alrededor que son tramitadores, ¿verdad? Nosotros... Director, pero es un trámite personal. Sí. Por favor, díganme. Sí. Es un trámite personal. Porque, digamos, solo tienen que pagar. Y ahí hay como edecanes o no sé cómo decirles el personal de apoyo que, ¿quién necesita? Vengan, vayan a pagar allá, regresen. No sé, no tiene la gente por qué estar pagando con un tramitador. Si ahí hay un montón de gente diciéndote la ruta, ¿de qué tenés que hacer? Sí. Y como les digo, después de las 11 de la mañana usted se puede acercar como ciudadano. Sí. Para un tramitador y puede sacar su pasaporte. Sí, hay que hacerlo. Sí. Y no caigan en... Digamos, yo entiendo que muchas de estas personas viven de eso y es parte de su economía. Pero ahí, en el instituto, es gratuito y puede ser asesorado por el personal. Entonces, envíeme ese informe, director. Igual yo voy a citar en los próximos días, ya con esta información, a el MINEX para ver cómo ellos van acelerando su proceso. Por eso quise citarlo a usted primero para tener la información de quién da las cartillas. Porque muchas veces el MINEX es de, mire eso, el IGM es el que no nos da cartillas y nosotros ya tenemos la máquina, tenemos toda ella para poderlo hacer. Mire, ahorita le mandamos al exterior 26.000 cartillas. Y eso ya salió el día viernes. Ya se fueron... Usted nos puede mandar a dónde se fueron los cartillas para que lo hagamos público. Si lo tiene, ¿qué está mandando? Sí, tenemos ahí la noticia. ¿No te mandas la noticia? ¿Y yo le compro? Ok. Háganme el favor. Mire, y además quiero aprovechar para comentarles a ambos que tenemos jornadas móviles de pasaportes departamentales, ahorita estamos saliendo de Chinatenango, pero hemos hecho, en enero, por ejemplo, se hizo una jornada móvil en Retablevo. Se, digamos, se emitieron 1.204 pasaportes, en febrero se hizo el Quiché. ¿Lo anuncia, director, cuando van a hacer las jornadas? Sí, se anuncia a través de los poderes locales. Aquí, digamos, también hay diputados de distintas bancadas. ¿Qué anuncia? Anuncia. Tenemos preparado para el mes de julio tener un móvil de pasaportes en Alta Verapaz. Después, y también en Izabal, en agosto, en Baja Verapaz, en Toconicapán, en agosto, en septiembre, Xuchitepeques y Quiché. Más o menos, tenemos estimados para cada jornada 1.700 pasaportes. ¿Cómo se hace más? ¿Se llega a donde está la unidad móvil o se necesita? Fíjense que esto también forma parte de la estrategia de la descentralización, de la Secretaría de Descentralización de la Residencia, donde llegan varios servicios a los departamentos. Dentro de ellos pasaportes, está también licencias, y está salud. Entonces, en el salón municipal, montado en nuestro staff, se enrola toda la información de las personas y estamos una semana enrolando. Y a la siguiente semana tenemos tres días para ir a entregar los pasaportes ya a cada una de las personas. Ahí están escribiendo ahorita, para que nos quede claro, guatemaltecos, guatemaltecas. Aquí tenemos al director del Instituto guatemalteco de Migración quien envía las cartillas, los pasaportes. En ese sentido, ya no depende de ellos, pero el diputado Chik va a citar a las autoridades del MINE porque lo están diciendo que no hay citas en Nueva York. Están escribiendo aquí. Estoy en línea ahorita y no me dejan en trabajo. Pero eso ya no depende de ustedes. Estoy aclarando aquí a la gente cuáles son sus funcionamientos y cuáles son los mismos. Entonces, aquí está la gente que envía las cartillas. Ahí ya depende de los consulados, para que vayamos quedando claros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias, director. Entonces, espero el 5 de julio, para tener claridad y poder monitorear. Y como les digo, la situación que hagamos al MINEX, pues ya tenemos claridad de que sí hay, en este caso, abastecimiento y que no nos agarren a ustedes de excusa para no hacer su funcionamiento. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo, en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete!